¡Suscríbete al canal! Navidad significa nacimiento Y celebramos el nacimiento de Jesús El ángel Gabriel le dijo a María ¿Tendrás un bebé? ¿Cómo? preguntó María Si ella no estaba casada El Espíritu Santo de Dios Vendrá sobre ti Y el bebé será el hijo de Dios Le dijo el ángel Y María le creyó Estaba comprometida para casarse con José Pero él no le creyó su historia Entonces un ángel lo visitó Y le dijo María no está mintiendo Se llamará Jesús Pasaron muchos meses Un día viajaron a Belén La ciudad natal de José Luego de un largo viaje María estaba lista para tener a su bebé Pero todas Las casadas De Belén estaban ocupadas Entonces el hijo de Dios Nació en un estable Lo acostaron en un pesebre Esa noche Un ángel se le apareció Algunos pastores En los montes cercanos a Belén Buenas noticias Dijo el ángel Su salvador ha nacido Está en Belén Acostado en un pesebre Repertivamente aparecieron más ángeles Eran tantos que llenaban los cielos Alaben a Dios en el cielo Cantaban todos Y todos los que le agradan Reciban su paz Cuando los ángeles se fueron Los pastores corrieron hacia Belén Y encontraron al bebé Su salvador Acostado en un pesebre Fue tal y como el primer ángel Les había dicho Después que los pastores Vieron a Jesús Pasaron por la ciudad Estaban muy emocionados Les contaron a todos Lo que había sucedido Y alabaron a Dios Por lo que había hecho ¿En qué fueron María y José a Belén? Con el burrito ¿Quién le dijo a María Que iba a tener un bebé? El ángel De la vida ¿Ahora quién era la mamá de Jesús? María ¿Dónde nació Jesús? En Belén En un estadio La Navidad perdió un poco el significado Con el paso en tiempo En varias personas Hoy en día Se hace la mayor referencia A regalos Comida y familia Y fiesta Es muy bueno o hermoso Un tiempo en familia Pero recordemos Que la Navidad Es Jesús La Navidad puede ser Uno de los mejores momentos del año Pero si solo entendemos Su verdadero significado Y poner nuestros ojos En aquel que es el centro de la Navidad Jesús Ahora los chicos Nos van a contar Qué es Navidad para ellos Para mí la Navidad Es el día en que nació Jesús Y es muy importante Navidad Significa El nacimiento de Jesús La Navidad Significa El nacimiento de Jesús Para mí la Navidad Significa El nacimiento de Jesús Para mí la Navidad Es cuando recordamos El nacimiento de Jesús Saber por qué es importante Recordar y celebrar El nacimiento de Jesús Ese bebé que nació en el establo Cuando creció Murió en la cruz Por toda la humanidad Por los pecados Y las cosas malas Que hacemos Y luego resucitó Él es nuestro salvador Gracias por ver el nacimiento de Jesús Gracias por ver el nacimiento de Jesús